Y las chuelas arriba, y los vasos arriba, y las chuelas arriba Oye Lobito, oye Chapita por cariño, Lito Inglés, José Lino Albino Estamos, nos llegamos, como los chibolitos Tomando cerveza, yo me emborraché Así borrachito, me enamoré de ti A la medianoche, voy a regresar Delante de ti, un mamita, te voy a llevar No llores chiquilla, no llores por mí Sí, 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 es mi tu dueño, pronto volveré Ay, 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 sí, ayer entre las nubes yo te conocí Sí, 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 sí Ahí está Nachito Alejo, con cariño Nachito. Yonel Alvino. ¿Y dónde están los cerveceros? Arriba la cerveza. Novena Salas. Hoy es Sebastián. Papilla Salas. Todo el pueblo habla de nuestro amor. Toda la gente sabe que te quiero a ti. Cuidado chiquilla con pagarme. Si tú me traicionas te voy a dejar. Oye, compadito Lobito. Likman, regresa al vino, mi sobrino. Likman, regresa al vino. Para Ángel Valverde, al vino. Entre licor y licor. Se luce tu nombre. Quisiera olvidarte. Pero más te recuerdo. Entre licor y licor. No luce tu nombre. Quisiera olvidarte. Quiero más te recuerdo. Mi mente te nombra. Sí, 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 sí. Mi corazón te llama. ¿Qué destino y gusto? Quisiera quererte tanto. Mi mente te nombra. Mi corazón te llamo. Quisiera destino y gusto. Quisiera quererte tanto. ¡Ey, ey! Likman, regresa al vino. Pasadena, para Ángel Valverde. Pasadena, para Likman, regresa al vino. Pasadena, Likman, regresa al vino. Salud, salud, salucha. Para el Carmen. Cariño. Oye, Likman. Si no te vas, oye, no. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! Si es que cometí un error. Dios mío, perdona. En el vaso que tomo, se va toda mi fe. Sí, 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 sí. Si es que cometí un error. Dios mío, perdona. En el vaso que tomo, se va toda mi fe. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Mi mente te nombra. Sí, 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 sí. Mi corazón te llama. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! Mi mente te nombra. Sí, 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 sí. Mi corazón te llama. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué destino injusto de quererte? ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Pensaría en dejarme llorando. Pensaría en dejarme sufriendo. Esta vez se equivoca otra pinta. No será como tú piensas, pensame. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Ya se viene Betty Orozco. Ya se viene Betty Orozco. ¡Eden Rojas! ¡Obra! ¡Esta regreso al vino! ¡Golquías! ¡Golquías! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! Y mi grande amigo Eduardo Mesa, compadre. ¡Yo no como vino! ¡Oh, clarito, clarito! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso! Yo te compré tu zapato, yo te compré tu jocita, para que bailes conmigo, para que voces conmigo. Yo te compre tus zapatos, yo te compre tu jodita Para que bailes conmigo, para que goces conmigo Ahí Eso, 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 eso ¡Vamos a ver Rojas! ¡Ey! 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 Carmen Rosales Albino, conmigo ¡Dónde está Axel Albino! ¿Dónde está Gabriel Pascual? ¡Vamos a ver! ¡Yojueve Albino! ¡Vaniel Aguareja! ¡También Pascual con cariño! ¡Ey! 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 Arriba la vida, arriba el amor Abajo las venas, abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor Abajo las venas, abajo el dolor ¡Ey! ¡Ey! Arriba la vida, arriba el amor Abajo las venas, abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor Abajo las venas, abajo el dolor Oye, Axel Cabrera, gracias, Dani Modeto por la cervecita, Bobby. La gente de Andagüayla. Filmaciones EMR, Eduardo Meza. Todo clarito, clarito. Vamos a ver, Rojas. ¡Viva, viva, 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 limo, beso, papadre! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡En Marrieta, Albino! ¡Salucha, salud, 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 salud! Y las chicas solteras, y las chicas solteras, y las chicas solteras. ¿Y dónde van los cerveceros, al ver? ¡Arredo de la cerveja, arriba de la cerveja! Ya se viene Messi, Orojo, compadre. ¡Para Carmen Rosales, Albino! ¡Saluz, salud, salud! mi sobrino Carmen Rosario Sardino vamos a ver Rojas